Ha empezado la desorden del artista. Oh, tenemos más dos. Ah, qué rico. Ah, ahora sí. Qué orden. Qué organización va a estar este... Y este aquí, es el de Anita. Para, 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 no perco mi tiempo más. La vida, Colombia, se convirtió mi casa ahora. No voy a ir, no voy a ir. La vida, Colombia, se convirtió mi casa ahora. Muy ché, hablando de mi carrera, mi trabajo y mi nuevo sencillo veneno. No son piernas. Gracias. Ahora me ha dado un cansaño, ¿eh, galera? Ahora me ha dado un cansaño. ¡Maraví! Yo llegué aquí y descubrí que tengo 10 entrevistas. ¿10? Yo pregunté para él, para un amigo aquí del trabajo. ¿Cuál? Ah, ahora son 3 entrevistas y acabó, ¿no? Él dijo, no tenemos 10. Esto es para aprender a parar de hablar para ellos botar un montón de cosas. Que yo fico así, vamos, yo quiero trabajar, bota cosas, bota cosas. ¿Verdad? 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 Aí, ahora, ellos realmente resolveran arrasar. ¿Verdad? 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 Gracias.